Y bueno, arrancamos... Se están sacando una foto ahí. Pepe investiga. Sí, acá estamos. Difícil el de hoy, ¿eh? Complicado. Creo que es el más difícil de la historia. Están en otra ya, ¿eh? Sí, sí, están en otra porque saben que hoy nos enfrentamos a algo... ¡Pero es este tema de las selfies! ¿Viste? Para mí hay que sacar una en vivo después. Después sacamos una en vivo. Me gustaría que Cristian Ferrando... Bueno, este muchacho al que vamos a hacer el Pepe investiga de hoy nunca sacó una selfie. Es verdad. Nunca se sacó una selfie. Es verdad. Me gustaría que estés adentro también porque me gusta que acotes cositas. Hoy vamos a... A develar la verdadera historia como es... Digamos, ya es... Habitual en Pepe investiga. Volví, volví, volví. ¿Pero sabemos realmente la verdad? Y yo tengo mi línea de investigación. Yo tengo la mía. Pero sabés que hay otras. Sé que hay otras. Hay varias teorías sobre esto. Sé que hay otras. Hay varias teorías. Se está escondiendo, ¿no? Sé que pueden ser todas juntas. Varias. Pero bueno, nuevamente... Es la primera vez que Pepe hace una investigación de la cual... No está seguro de todo. No está completamente seguro de lo que está sucediendo. Imagínate qué grado de gravedad... Qué grado de gravedad... Sí. Que ahí puede llegar a tener el Pepe investigador. Sí, justamente lo que se sabe es que es malo. No se sabe qué. ¿No? Pero bueno, nuevamente en Pepe investiga vamos a develar la verdad sobre... Algo que desde su concepción es inocente. Ideado para los niños. Entretenimiento. Entretenimiento sano. Sano. ¿Seguro? Sí. Eso desde... Como desde las raíces, ¿no? Claro. Esto es alguien que quiere enmascarar, quiere ocultar algo que realmente sucede detrás. Siempre hay algo detrás. Ya hemos hecho con Mario Bros, el Chavo del Ocho. Lo hemos hecho con tantos. Hoy no nos vamos a quedar callados. Pese a la presión que hemos sufrido de Cartoon Network ya en el último Pepe investiga... Ah, amenazó. Vamos a seguir. Sí, se puso feo. Se puso feo. Pero él también. Cartas de documento. ¿Hubo alguna amenaza? Sí, sí, hubo amenazas al aire y todo. Pero bueno, vamos a seguir y hoy vamos a develar la historia de él. Hoy en Pepe investiga vamos a desmascarar. Por primera vez en la historia... Y vamos a decir... ¿Dónde está? No sé si vamos a decir... Vamos a decir... ¿Dónde está? No sé. No sé, no sé, no sé. Por primera vez... Sí. En los medios de comunicación... Se va a saber... La verdadera historia... ¿De quién? De dónde está Wally. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Vos sabés? Yo no sé. ¿Vos sabés dónde está Wally? Hay muchos que dicen saber dónde está. Yo lo sé. Mirá que estuvo en muchos lados. Nadie puede asegurarlo. Porque hay que salir una foto a Wally, ¿entendés? Sí. Vos tenés que confirmar que ahí está Wally. Sacale una foto a Wally. ¿Qué teorías hay sobre Wally? Por favor, contame qué teorías hay sobre Wally. Y esta línea de investigación... ¿Vos investigaste nada? Yo investigué, pero encontré dos cosas, dos cosas distintas. Miren esto. Es una serie de libros creada por el británico Martin Handelberg en 1987. Sin embargo, no se trata de libros de lectura, sino de un juego. ¿No? Ya hay como algo macabro, ¿no? Consistente en encontrar a Wally en una imagen con decenas de detalles que despistan al lector. ¿No? Ya hay como una intención de despistar al lector. ¿Por qué haces un libro para despistar? Claro. ¿No? Vos haces un libro para que la gente lo lea y entienda. Para facilitar su labor, Wally siempre va vestido del mismo modo. Esto quiere decir que siempre está apurado, no tiene tiempo de bañarse. De cambiarse. No tiene tiempo de cambiarse. ¿Lo dejarán? Jersey de rayas horizontales, como un preso... De un lugar al otro. Pero rojo y blanco, en vez de negro y blanco. Gafas, pantalón vaquero y un gorro de lana. En cualquier momento del año donde está escondido Wally, esté en Egipto, en el Caribe o en el Polo Norte, Wally siempre tiene un gorro de lana. Siempre tiene frío. Además, suele llevar complementos como cámaras de fotos, enseres de camping o libros, su bastón, que acaba perdiendo, por lo que también deben ser buscados por el jugador. Digamos, hay versiones internacionales y hay distintos personajes. Mirá. ¿Hay personajes además de Wally en dónde está Wally? ¿El qué? ¿Hay más personajes además de Wally en dónde está Wally? Hay más personajes y vamos a ir desenmascarando la realidad. Quizá esto es una mafia. Quizá esto es un grupo de... Este dato es clave también, ¿eh? ¿Waldo? No, este dato es clave. Este de que... ¿Acá, acá? ¿Cuántos nombres tiene, papu? Y sí, ahí está el tema. Aparte todos los nombres... ¿Tiene un nombre en Estados Unidos? ¿Tiene un nombre allá? ¿Tiene un nombre acá? Claro. ¡Qué turbio! El enemigo es igual a él. Se viste con otra ropa, pero es igual a él. ¿Tiene un enemigo Wally? No, Waldo. 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 Ah, hay una serie además de toda esta movida de libros, de dónde está Wally. Hay una serie también de... Claro, de dibujitos animados. Pero aparece siempre en la serie. En la mitad. Y el final de... Claro. Bueno, pero no es... A ver, la cuestión no es si está o no está. La cuestión es ¿por qué y de qué se esconde Wally? Nunca nadie lo dijo. ¿Quién es Wally? ¿De quién se esconde Wally? Y acá es donde empiezan a surgir las distintas teorías. Yo tengo uno. Antes de leer los personajes, porque por ejemplo, Wally es el protagonista aventurero. Y si es aventurero, ¿por qué se esconde? La pelota. Generalmente cuando uno es aventurero... Va al frente, no se esconde de nadie. No, la pelota. Atención, el nombre... A mí me da... A ver, a mí me da a mafia. ¿Por qué? Porque todos los nombres son con W. Por ejemplo, la novia. Wenda. En la versión inglesa también apareció con el nombre Wilma. O sea, ¿por qué se van cambiando los nombres? ¿Dónde sale a bailar? A Will Kenny. Claro. Viste con una indomindaria similar a la de Wally. Ya hay como una connotación de uniforme. Y a veces aparece persiguiendo al protagonista. ¿Por qué lo persigue? ¿Será que él se esconde de la novia? Y sí. ¿A dónde va? Quizás algo mucho más simple de lo que todos piensan. Y lo único que hace es esconderse de la novia, que es una rompehuevo. Poner una mina muy obse, que se viste como él, se puso el nombre de él. Y no, 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 no... Y es simple. Para mí hay algo más atrás. Es un tipo desesperado. Esa es una teoría, ¿no? Para mí hay algo más atrás porque él... Vos fijate que en todas las fotos, en todas las imágenes, él sale mirando hacia la cámara. ¿Por qué esa foto ahí? ¿Pasa foto, Marjito? ¿Qué es esa foto, Marjito? Ah, porque está Wally. Está Wally allá. Está Wally allá. Está Wally allá. Pero a ver, hazlo que voy. Quizás una de las primeras teorías que podemos... Una de las primeras teorías... Cada uno de nosotros. Sí. Una de las primeras teorías que podemos elaborar es esta cuestión de que es un tipo que se escapa de una mujer psiquiátrica que se viste como él y lo acosa. ¿No? Porque si no... Victoria. No harían esta... Pero esa es una. Ah, Wally. Wally es turbio. No tiene nada que ver la novia. Te digo que es lo que me llama la atención. Me llama la atención de que él en todas las imágenes sale mirando la cámara. Como que él sabe que lo están siguiendo, ¿no? Como que sabe porque ve... Le gusta dejar rastros. Sabe que lo investigan. Le gusta dejar rastros. Eso es extraño. Es raro. Juguetea. Juguetea. Le encanta. Le encanta eso. Otra. Para mí Wally es un pibito que raptaron y... En serio. Lo raptaron y lo están... Están llevando por distintas partes del mundo y su forma de tratar de que lo encuentren es esa, ¿entendés? Pero la gente lo tomó como gracioso y no, no es gracioso. El pibe está dando una señal para que lo rescaten. No, es que es evidente que está representado en forma... Para que lo rescaten. Pobre chabón. La gente se ríe. No, está Wally. No, no se rían. Está pidiendo ayuda. Hace cuánto que no aparece. Hace cuánto que no aparece. No sé, hace un montón. Acá hay datos de fechas, ¿eh? Acá hay datos de fechas. ¿En las últimas apariciones? Sí. Pero, por ejemplo, quiero otra cosa. Ya vimos cómo se llama él. No puedo, chicos, puedo ir al baño un cachillo. Sí, sí. Ojo, porque puede ser que pasen cosas acá, ¿eh? Sí, no, igual... ¿Dónde va? Es medio complicado el baño, pero bueno, voy. Va al baño. Se despide, le avisa. Pasan estas cosas. Qué educada, qué educada. En realidad me despido, los amo. Me voy a hacer unas cosas y vuelvo. Ahí está. El Pepe investiga... Perdón, perdón. Ah, se va. ¿Qué está haciendo? Me está... Se va. Esto tiene que ver con Wally. Esto es raro. Me parece que está... Se está yendo... Esto pasa en Pepe investiga. Se está asustando. No, no. Pará, se asustó. Esto pasa en Pepe investiga. Y nos está saludando. Me parece que... Me parece que... Me va a buscarlo a Wally. ¿Podés traerlo a Wally? Lo va a buscar a Wally. Pero bueno. A ver. Ya tenemos la... Él. Raro. La novia. Atención a esto. El nombre del perro. ¡Woof! Ah, es un ladrido. El nombre del perro es un ladrido. Sí. Su nombre es la onomatopeya inglesa de un ladrido. Es de pelaje blanco. Y al igual que Wally, lleva gafas. Un perro con gafas. Y un gorro rojo. Mirá. Mirá esa foto de Wally. Ah. Turbia. Mirá vos. ¿Qué tiene un arma? No hay ningún pelotudo. ¿Qué tiene un arma, Wally? Sí, sí. Está enfierrado. Ah, mirá vos. Mirá. Mi nombre es Wally. Grandote aparte, ¿eh? Mirá. Y final de perro. Por lo general, solo deja ver su cola. Solo deja ver su cola. Qué mensaje oculto, ¿no? ¿No? Qué mensaje oculto ahí. Y vamos al malo. No me está gustando nada. Mirá acá. El malo se llama Odlau. Antagonista de Wally. ¿No? En la versión estadounidense, Wally es Waldo al revés, Odlau. O sea, Odlau es Waldo al revés. O sea, no sé por qué. Viste, ya cuando empiezan a jugar con las palabras que las ponen al revés. No, eso evidentemente es diabólico. Eso es extraño. Hay cosas que uno no entiende. Pasa que hay que explicarle a la gente que hasta nosotros nos sentimos despistados con Pepe Mestida. Porque Wally es un caso muy especial. Es un caso muy especial. Atención a la... Viste que Favro Sosa averiguó que también tenía deudas. Él es uno de los que dice que se esconde de la AFIP. Claro. Se esconde de la AFIP. Es un deudor importante. Pero bueno, atención a la connotación de los libros. Por ejemplo, el primero se llamó ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally ahora? El segundo. Un año después. ¿Dónde está Wally el viaje fantástico? ¿Dónde está Wally el genial libro de juegos? Que es igual a los tres anteriores. ¿Dónde está Wally el magnífico libro póster? Cada vez se esconde mejor, Wally. ¿Dónde está Wally? Dicen que de hecho... Cada vez la pasa mejor. Pero aparte, en este te están diciendo dónde está. Claro. Está en Hollywood. El que sale en el último que salió que no era... No está Wally. ¿Dónde está Wally? En Hollywood. Se llama el libro. En Hollywood. ¡Y ya está! Anda a buscar. ¿Para qué lo compras? Ay, claro. Pero ¿para qué lo compras? Perde todo el sentido. ¿Dónde está Wally? En Hollywood. ¿Listo? ¿Ya está? Capaz que es particular. Es para encontrarlo dentro de Hollywood en distintas partes. ¿Dónde está Wally en Hollywood? Está bien. Ojo. No, pero cierra el signo de pregunta acá en... ¿Dónde está Wally en Hollywood? Es la respuesta. Ah, mirá vos. ¿Dónde está Wally en libro mágico? Es que por ahí no se te puede perder una persona, chicos. Vamos. Con la cantidad de cámaras que hay. Y ojo acá con el crimen organizado. Dice, ¿dónde está Wally? A la casa del cuadro escondido. ¿Dónde está Wally? Ya los últimos tres libros... Se volvió turbio eso. Los últimos tres libros son... A la casa del cuadro escondido. Wally no tiene su lugar como para llamarlo, ¿no? ¿Dónde está Wally en busca de la nota perdida? Y ahí, ¿dónde está Wally en busca de las cosas perdidas? O sea, ya hay un declive, digamos, hacia la delincuencia. Los últimos tres ejemplares son 2006, 2010 y 2012. El 2012 fue el último rastro de Wally. No, dice, además de los libros se creó una serie de televisión de 13 episodios para la CBS y dos videojuegos para consolas. Where's Waldo? O sea, ¿dónde está Waldo? De NES. Y Great Waldo Search de NES, SNES y Sega Genesis. O sea, los juegos fueron de Waldo. ¿Y cómo son los juegos? A Wally ya le ha agarrado los juegos de consola. A Wally le ha agarrado los juegos de consola. Claro, ¿qué haces? Es malísimo. Y dos para ordenadores. Where's Waldo at the Circus y Where's Waldo... O sea, siempre es Where's Waldo, no Where's Wally. Capaz que ahí ya a Wally lo agarraron, ¿eh? A Wally lo agarraron. Están buscando a Waldo ahora. Y puede ser. Ahí está. ¿Qué tramo ya tendrían, no? Será el mismo. ¿Serían socios? Dice, así como cómics, escenas de periódicos, seriales, rompecás y el proyecto de una película. En 2009 Ubisoft editó un nuevo videojuego de Wally titulado Where's Waldo? The Fantastic Journey para Nintendo Wii desde el jugador donde el jugador repasaba virtualmente los libros más conocidos del personaje que encontraba y señalaba haciendo uso del puntero de Wiimote. También fue lanzado un juego llamado Where's Waldo Now para Android. ¿Dónde está ahora? Claro. Pero siempre Waldo. Igual lo que hay que decir es muy pillo. Lo que están ocultando es... ¿Cuántos años hace ya que está dando Wally? Y mirá la que te voy a tirar acá. Para mí lo vuelven a soltar cada vez. Y se están ocultando la muerte de Wally. Y nos están queriendo construir a Waldo. Disfrazado. ¿Es Waldo ese? De Wally. Ah, mirá vos. Y ahora ya empezaron como a darle más importancia a Waldo hasta que en un momento sea... ¿Dónde está Waldo? Y es que Waldo en el momento cortó. Más latinoamericano además. Más latinoamericano. Waldo acá puede ser. Wally es muy shanky. ¿Pero es la misma persona? Para mí es la misma persona. Mirá vos. ¿Mataron a Wally? ¿O está muerto? Mataron a Wally. Mataron a Wally. Así lo tiene que titular Marquitos. Porque hemos llegado a la conclusión. Hemos llegado a la conclusión. De que mataron a Wally. De que Wally está muerto. Wally está muerto. ¿Dónde está Wally? Está muerto. Lo mataron y lo reemplazaron por Waldo. Lo reemplazaron por Waldo. Hay una gran estrategia publicitaria, marquetinera de Nintendo. Mal, mal, mal. De reemplazarlo y que nadie se dé cuenta. Sí, sí, sí. Se olviden de Wally. La gente se olvida. Wally. La gente se olvida. Está muerto. Pone lo chulo después. Wally está muerto. ¿Sabes de qué murió? No sabemos. No, bueno. Podría hacer una investigación más adelante. Dicen que se murió porque se escondió en un lugar y... Ahí está, mirá. Se escondió. Oh, ahí está, mirá. Fue mortal. Mirá. Ah, no, no, no. No, lo mató la... Brutalidad policial. Mirá vos. Brutalidad policial son los archivos. Claro, pero lo agarraron y nadie se enteró, ¿eh? Los documentos que tenemos. ¿Entienden? Claro, le hicieron mierda a los lentes, mirá. Nadie se enteró. Le hicieron mierda a los lentes, mirá. Ahí está. Brutalidad policial contra Wally. La vamos a denunciar. Y lo hicieron desaparecer después, ¿eh? Tenemos archivos, documentos que indican que Wally ha muerto y lo tienen, digamos, en secreto y quieren reemplazar a Wally por Waldo. Y van a hacer unas pocas apariciones públicas de Wally, pero es Waldo, para reemplazarlo. Digamos... Sí, sí, lo van a disfrazar. Sí, sí. ¿Dónde está Waldo? ¿Dónde está Waldo? ¿Dónde está Waldo? Pero yo creo que acá, ya en algún... A ver... Pero no nos podemos olvidar de Waldo. En algún libro ya nos podemos dar cuenta de que hay como un mensaje subliminal. ¿No? ¿Dónde está Wally? A la casa del cuadro escondido. O sea, si ya estaba escondido Wally, ¿por qué me quieren distraer y decirme que el que está escondido es el cuadro ahora? ¿No? ¿Dónde está Wally? A la casa del cuadro escondido. Ya dejó de ser el centro de atención Wally para las cosas ocultas. ¿A Wally o el cuadro escondido? Claro. La que viene también. La fueron modificando hasta que te metieron a Waldo. ¿Dónde está Wally? En busca de la nota perdida. ¿A quién buscó? ¿A Wally o a la nota perdida? ¿A la nota perdida? Y la última... ¿Hasta qué? Y ya después te dicen, ¿dónde está Wally? Las cosas. En busca de las cosas perdidas. O sea, Wally nos chupa un huevo. Claro. El perro de Wally lo sacaron, ¿viste? Claro. En busca de las cosas perdidas. Tal cual. Se me perdió una billetera. Listo. Buscá otra cosa. Y en un momento Wally se te va de la cabeza. Sí. Vos buscás un elemento. Exacto. Y luego vienen los juegos. ¿Dónde está Waldo? ¿No? Ah, así es como acaban con la... Te hicieron... Es un proceso que aniquila la psicología de las personas. Acaban con la identidad de... Te hicieron olvidar de Wally. Te hicieron olvidar de Wally. Te lo hacen olvidar y cuando vos querés acordarte, ya estás naturalizado con Waldo. Y lo mataron. ¡Denale! Y lo mataron. Y lo mataron. ¿Por qué lo habrán matado? ¿Por qué lo habrán matado a Wally? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué pasó con Wally? ¿Se habrá querido abrir e independizarse? Como Yudica. ¿Qué habrá pasado? Y capaz que al chabón le costaba todo, ¿viste? Tenía que estar siempre escondido. No podía ir al supermercado tranquilo porque lo buscaban. En todos lados. Claro. ¿Será que la gente lo jodía porque decía, acá estás? ¿Cuántos años hace de que murió este muchacho? Y mirá, acá por una cuestión de... ¿Tienes ese dato? A la casa del cuadro escondido es en el 2006. Murió acá. Bueno, en el 2005 o 2006. ¿No? Casi mucho. Ya le venía a preparar. Dicen que Waldo estaba en una de las torres gemelas. ¿Wally? No, Wally, Wally, Wally. Wally. Wally estaba en una de las torres gemelas. Y porque miren además la distancia que hay entre el libro mágico que es el... O sea, ¿Dónde está Wally? El libro mágico, 1997. Y sale nueve años después recién el otro libro. Cuando en realidad venían saliendo bastante juntitos. ¿Qué sé yo? Ese parate fue como para dejar de fluir la muerte. Que no haya preguntas. Que no haya preguntas. Que no haya preguntas. Que se dejen de preguntar lo que implementaron. Lo que implantaron. Que es ¿Dónde está Wally? Que no se lo pregunten más. Y a la gente le decimos no se lo pregunten más. Está muerto. Está muerto. Wally está muerto. Así que bueno, estás... Confirmado. El Pepe investiga de hoy que ha confirmado... Fue tremendo. ...que Wally está muerto. Que lo quieren reemplazar por Waldo y quieren que nos olvidemos de Wally. Y no nos vamos a olvidar nunca de ese personaje. Que arrancamos la investigación pensando que era una cosa y terminamos viendo que es otra. Totalmente distinto. De que se escondía justamente de esta mafia organizada que terminó con su vida. Primero lo lanzó a la fama. Lo lanzaron a la fama. Y cuando ya no quiso firmar los contratos que firmaba pasó esto. Así que bueno. A la gente le pedimos que no se olviden de Wally. Y que en Facebook... Y que no se olviden de nosotros tampoco. Y que no se olviden de nosotros. En Facebook pongan ¿Dónde está Wally? Ya sabemos que está muerto pero una forma de que dejen de pasar este tipo de cosas. Esto de que te aprieten. Hay que ver está bien. Hay que ver qué habrá hecho Wally. Porque eso todavía no llegamos bien. Capaz que estaba metido en algo raro y turbio. Pero bueno. Acá hay cosas que quedan en el camino. Que no se oculte nada. Que salga toda la luz porque todo el mundo tiene derecho a saber. Ahí me gustó. Como reflexión final. Así que bueno. Es un gran cierre para Pepe Investiga.